muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a forges de fan tv y me estoy riendo porque cómo cambia hacer un vídeo cuando está en tu casa con todo el material a hacer un vídeo en un sitio que te siguen faltando tus cositas para ir sacándola y mostrándola en pantalla este vídeo va a subirse en crudo tengo que hacerlo así porque el portátil está ahora mismo comprimiendo le queda todavía una hora y así voy alternando entre un vídeo y otro y si no no me da tiempo hacer todas las noticias y todas las cosas que querría hablar con vosotros pues como habéis leído en el titular la noticia de esta gira en torno al metal gear solid twin snake en este caso un juego de konami que lo sacó silicon knight para nintendo gamecube una versión de lujo que ahora hablaré en detalle pues resulta que denis diak quería comprobar el nombre que estuviera bien de silicon grant el creador fundador de silicon knight pues ha contestado a un fan que podría ser posible que más suena ya cada vez que se dice él podría podría ser posible un twin snake para la nintendo switch la verdad que la nintendo switch está haciendo un éxito de venta y todo el mundo la está deseando en estados unidos ya no saben dónde buscarla y han tenido mayor tráfico online de hace mucho en tiendas online o sea no puede imaginar el boom aquí todavía en españa quedan algunas cuantas unidades en japón estaba agotada y a ver a ver si el nintendo es capaz de sacar suficiente unidades para el lanzamiento del mario kart que le queda un mes y pocos días pues metal gear solid twin snake es una versión mejorada con mejores gráficos algunas situaciones nuevas algunos que otros pequeños cambios del metal gear solid 1 de playstation un auténtico juegazo que si no lo habéis jugado la verdad que es una experiencia única hay gente que le gusta más el metal gear solid 2 después de playstation 2 o incluso el snake eater que es el metal gear solid 3 personalmente el snake eater al principio a mí me aburrió no conseguí pasar cierto momento de una barrera que había y creo que ya con el tiempo que ha pasado le voy a dar una nueva oportunidad lo que sí puedo decir es que el metal gear solid 1 es una auténtica joya y aquí silicon night sacó un juego que es para quitarse el sombrero la verdad que una auténtica pasada para mí una delicia y casi casi de lo mejor que vais a ver pues bien a mí me anima muchísimo que esta gente pues siga todavía metido en la industria sacar una auténtica joya pero eso no quita que este rumor no deje de ser simplemente un rumor para crear cierta inquietud en las redes yo no creo que esto sea real lo que vaya a poder ocurrir podría ser si sería posible con lima ya no está en konami konami solo piensa los billetes y quizás una readaptación de ese juego para nintendo switch siendo plataforma y empresas similares quizás la conversión no sea tan complicada a una versión mejorada para para la nintendo switch de la nintendo gamecube no sé cómo va a ir la cosa lo que sí sé que los juegos actuales y desde la wii uu es muy fácil adaptarlo a la switch dicho por distintos desarrolladores que eso ya volveré yo en una próxima noticia pero lo que quiero hablaros aquí es la posibilidad de que pueda salir esto y lo digo sinceramente me encantaría pero lo veo bastante poco probable y así de la realidad creo que han hecho muy buenos juegos se ganaron todo el respeto de la industria con este juego el de eternal darkness una maravilla de juego el meta y el sol y simplemente los puso en un escalón aún más alto pero luego lanzaron este juego que alguna de vosotros os sonará el 2 human a mí personalmente me parece que es un juegazo me encanta me divierte y me pareció fascinante pero me supo a poco vale una cosa no quita la otra como jugabilidad a juego y demás me pareció divertido jugarlo con gente pero me supo demasiado poco porque porque te lo vendían como el más efecto de los vikingos de los dioses vikingos en este universo futurista que la verdad que era ingenio y como representaron aquí los dioses a mí me pareció impresionante esa reinvención de los mitos vikingos y me dio muchísimo coraje que el juego no llegara a más es cierto que tuvieron muchísimos problemas incluso llegaron a juicio con mi epic lo del motor gráfico y había había muchas muchas renicidas sea demasiadas creo yo había cierta rivalidad o que no convenía que fuera ya que nos llevamos mal te voy a joder pero bien y en ese plan pues este proyecto se fue retrasando pasando una plataforma a otra y ya en el último trayecto que fue de la equivo 360 fue muy mal de hecho el tu human como juego como proyecto nació en la playstation 1 o en la nintendo 64 incluso pasó a play 1 luego pasó a la gamecube y luego pasó a la o fue a la gamecube o la play 2 y luego ya pasó a la 360 hubo un trayecto así muy raro de salto de plataforma y generación y se alargó muchísimo hasta que le salió a la luz este tío jumeo 2 human no echaba mucha cuenta pero no me acuerdo el trayecto pero casi casi que es un duke nuke forever créeme estos juegos que se alarga tanto y al final pasa eso a mí como juego me gustó pero yo lo digo un concepto una idea brutal un sistema de juego innovador que podía haber llegado muchísimo más lejos pero se quedó en agua de borraja no me da muchísima muchísima rabia lo que pasó con este juego ya luego así que con nadie le perdí el reacción no he vuelto a o no recuerdo haber escuchado otro juego de ellos la verdad yo sé mucho de seguir las empresas y no he vuelto a escuchar de ellos me quedé no si me quedé un poquito flojeta y no voy a vender estos juegos que me encanta y si puedo jugarlo los juegos nuevos pero es un poquito difícil de hacer me entendí quizás pero bueno así soy pues bien si esta gente ahora se van a embarcar en este remake para nintendo switch van a tener que poner toda la carne del alzador y volver a ganarse el respeto de la industria porque la verdad es que tienen el nombre algo manchado ahora que lo pienso sacaron un juego que me quedé con las ganas de comprarlo uno de x-men x-men children no facto me parece que se llamaba y no me lo llegué a comprar eso fue lo último que lanzaron que yo recuerdo que lanzaron lo voy a mirar luego pero por ahí por ahí andan los tiros creo yo ya me está volviendo la memoria por lo menos por lo menos no la tengo tan mal como pienso y lo digo es una pena me parecería una delicia este juego mira dos discos antiguos de la gamecube con su manual y todo me parecería un rollo que este juego tuviera una mala adaptación sería un band de consolas posiblemente sería un band de consolas y atraería muchísimo público con un remake bueno en hd del metal gear soli y la verdad que aquí lo tienen al alcance de la mano porque básicamente este juego es casi casi igual de potente que el metal gear soli de playstation 2 obviando las diferencias gráficas que creo que el motor es distinto y se nota pero la gamecube ya sabéis que es casi casi igual de potente que la playstation 2 incluso creo que datos sobre el papel es incluso más potente que la play 2 y la xbox mucho más potente que las dos anteriores son estas cosas que ocurren igual que por ejemplo que la super nintendo en verdad era menos potente gráficamente que la mega drive pero la paleta de colores de nintendo y los trucos que utilizaba con los chips eran muchísimo más efectivos que lo que podía ser la mega drive ahí está la cuestión cómo se utilizan los recursos que uno dispone y os seguro que tanto la mega drive como los super nintendo tenían auténticos juegazos que eran una maravilla y creo que los juegos de disney iban a 60 frames por segundo en la mega drive creo recordar en super nintendo no y eso que soy yo de la super nintendo o sea que soy poseedor de super nintendo y no tengo mega drive me duele admitirlo pero es así pues nada gente ya habéis visto que no son pocos los juegos que tengo de esta gente es lo bonito de estar en mi cuarto que por cierto también podéis visitar mi canal personal que lo voy a empezar a meter caña ahora que estoy teniendo un poco más de tiempo y que se llama el cuarto de rock rock pero ya veis que estando aquí pues muchísimo más fácil coger material enseñaroslo y hablar sobre él me están traiendo ganas de llevarme la wii a juengirola y quizás la x porque me han reparado que también me la llevo para allá para jugar no lo sé es todo cuestión de hablarlo la verdad es que me molaría tener ahí unas cuantas de mis consolas y terminarme algún que otro juego que tengo tengo pendiente pues nada gente a vosotros que os parece que posiblemente salga este juego para nintendo switch lo creéis creéis que es poco probable creéis que konami confiará en esta gente después de la última trayectoria que tuvo si no y lo más importante si saliese este juego os lo compraríais vosotros yo seguramente si me encanta el metal y el sonido 1 y ver una nueva versión me gustaría muchísimo la pregunta también yo también me preguntaría si pedirían asesoramiento a kojima para esta versión nueva que sacaran a ver quien sabe quizás quizás no o meterían algún guiño respecto a kojima que ya ha sido apartado de la saga o incluso siendo mal pensado konami exija unas cláusulas donde prohíbe que kojima se vea implicado en este proyecto puede pasar de todo o sea la industria da para mucho y la excentricidad de los famosos y las empresas para mucho más pero lo que quiero decir es eso vosotros que pensáis la caja de comentarios como siempre está a vuestra disposición por favor más que nunca darle un buen me gusta al vídeo compartirlo ayudarme a crecer el canal y por supuesto no olvidarse de compartir bueno de hecho compartir y el me gusta ya me he confundido y si queréis conocerme un poquito más personalmente y ver el día a día pues tenéis mi canal personal el cuarto de rock rock y si os gustan los cómics y el cine tenéis film cómics y cine el canal de Garudel que lo hace genial pues nada muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos bye bye